una persona que fue julgada y recibió la sentencia y fujió después de él y voltó, pegaron él y voltó para el mismo berdín, no es necesario voltar a jugar nuevamente, tal vez ahora encuentran algún sejúd, ya que es el mismo berdín y ya tienen sentencia, entonces ejecutamos la sentencia, vamos a ver, la Gemara va a deducir parece que si fuese otro berdín, él llegó a otro berdín, ahí sí va a ser julgado nuevamente en cualquier lugar que aparecen, dos testimonios testimonianos sobre alguien que él fue julgado y fue condenado, aplicamos la sentencia si es pena de muerte, no es necesario votar a jugar porque ten dos de dim que dicen que él ya está condenado aquí parece que mismo que sea otro berdín, cierto, no donde fue julgado mismo y pues entonces por eso sería una contradicción con la Resha, eso ya vamos a ver la Gemara otro asunto ahora, Sanedrín, Noegues, Baales o Verhusalares, tribunales, es necesario colocar montar, 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 montar tribunales tanto en el de Israel como fuera de Israel Fidelique aprende esto Un tribunal que mata, que dice que condena a pena de muerte una persona en siete años Es llamado un Bedín asesino, esa conocida, esa Mishná, que dice que es mucho, la proporción de una persona por siete años Es mucho, hasta el punto que es llamado Joblanit, la John Jobel es quien perjudica Un para setenta, es la proporción, no un de siete años, en setenta años condenan a un Lo que me va a explicar más es a qué se refiere eso Si no estuviésemos en el tribunal en la época que tenía pena de muerte Y jugásemos, no iríamos a matar a nadie Nunca tenía condena de pena de muerte Porque nos procuraríamos motivos para salvarlo Y vamos a encontrar Job La Gemara va a explicar de qué forma La Gemara va a explicar de qué forma La metáfora de Akiva que dice Niso Si farían eso, eso es ruin Porque están aumentando asesinos en Israel Si tienen realmente personas que merecen pena de muerte No es cuestión de salvarlo Con motivos que tal vez No son suficientes Para demostrar que es inocente ¿Qué dicen? De forma normal Mas no como Preguntas que ellos hacían Preguntas que es casi imposible de responder Ellos hacían aquí el bitafón Y por eso se sentaban ¿Eso dice Rashback? No debe ser feito Gemara Llefné otó Bedín Udén Sotrín Llefné Bedín Aher Sotrín Paramos a Recha Si fujió Y voltó para el mismo Bedín No es juzgado nuevamente Masma Si voltó para otro Bedín Debe ser juzgado Asegurado La Sifra Aher Sifra Aher Sifra Aher Sifra Aher Sifra O pronidab Aher Sifra Aher Sifra Aher Sifra Aher Sifra Aher Sifra Aher Sifra Que si ten dos testimonios Que él fue condenado Con Bedín Fulano Y con Esos dos Testimonios Él se menciona Proní O pronidab Son los testimonios Ya es Condenado Y ejecutado Mesmo que otro Bedín Aher Sifra Aher Sifra Aher Sifra Aher Sifra Depende Si fujió De Israel Para Juz Aher Sifra O de Juz Aher Sifra Aher Sifra De Tania El Bibb Aher Sifra 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 y fugió de Eres Israel, para fuera de Israel, y ahora fue para un bedín de Juzalárez, no necesita volver a ser julgado, sobre esa asefa del Mishnah, así lo que se hizo otro bedín, lógico que otro bedín, porque ahora está en Juzalárez, sobre eso habló asefa, con el maquillaje de Juzalárez, y he ejecutado. Cuando se habla de Sotrim, ¿es la ejecución o Sotrim no hace el dinero? En Sotrim quiere decir que no necesita volver a ser julgado, entonces es ejecutado. No hay más contradicción. Sotrim quiere decir desfazer el primer julgamiento y volver a julgar. No precisa, listor, no precisa anular el primero, el julgamiento fica en P. Ahora, ¿cómo termina la respuesta? Mejuzalárez, la Ares, Sotrim de Dino, mi penés de Juzalárez, el Eres Israel. Si él y fujió, fue julgado en Juzalárez. Fujió para Ares Israel, en otro bedín, ahí precisa volver a ser julgado. Eso es la iglesia de Mishná, que dice, Eso si él no me sotrim de Dino, no. Mas si otro precisa ser julgado nuevamente, porque fue para Israel ahora. Y que ten, puede ser que los de Juz de Eres Israel abren la cabeza a través de Dayaní para encontrar un de Juz. ¿Tiene Dino Nefashot fuera de Israel? Tiene, claro. ¿No tiene que llevar para San Edriga de Ola, no? No, San Edriga de Ola, de Rishkata Gazit, es para otros asuntos. Mas San Edriga de Ola es de 23, eso tenía también. San Edriga de Ola es de Israel en Juzalárez. Es de 23. Que pueden hacer de Dino Nefashot. San Edriga de Ola es de Israel en Juzalárez. De Tabra Bana. Y estos son por ellos, que de los que estudieran a sus amores. De todos los de los que estudiantes estudianos. Así terminó el pascal. Y aquí les recogesan esas dos palabras. De todos los que estudian esos. En todas esas actitudes las numerosas. La Escuela de Ola es del final del primer Prado, la Metaia dice. Todo el lugar que les sitios de todos los que estudian, y afilo chuzadáres llamamos a Sanhedrin que no hay que ver chuzadáres y que matamos a lo más cuando dice que te traen a ti que parece que eso en Israel cuando dice visharecha atamos y batte dinin en Israel debe colocar chuzadáres en cada tipo reinado sería un estado en cada ciudad y ciudad vishuzadáres atamos y bejolpálej upálej veatamos y bejolir bair vishuzadáres es obligado colocar tribunales en cada estado o provincia depende como está dividido o país mas no precisa en cada ciudad y ciudad y ciudad sanhedrin ahoreget aquí haba preguntar sobre bilhazam en lazaria y le dijo 11 de 70 años pero no explicó a qué se refiere y vayaleu 11 de 70 años nincréta chavlanit y le está diciendo continuando la expresión la expresión de la expresión de de Tanakamá que falou un cada 7 años es javlanit y le dijo un cada 70 años es javlanit dice que también eso es mucho o dirma o rajara hui o tal vez el yagor no está diciendo que es javlanit está diciendo cuánto es normal para que se haya llamado un tribunal normal que no hay asesino un cada 70 años ticu fico en dúvida como ellos farían para salvar a todo el mundo de pena de muerte preguntan los testimonios y los testimonios sobre un asesinato entonces los adayanim si fosen el viakiba y el viatafón preguntarían vosotros vieron que él mató a una víctima que era shalem él estaba saudável o era terifá tal vez ya tenía un defeito físico interno que iba a morrer dentro de 12 meses estudiamos a Nedrin Einhet que mató a una terifá tapatur gabraketila que tal y eso difícil de responder como van saber amarrabashe íntim selamá shalem y ellos tienen más una pregunta si ellos responden que era saudável pregunta para ellos para los testimonios dilmá bimkóm sa'iv nekevá como como vosotros responden que era shalem que fue testado después de la muerte fizeron autopsia le sumaron el cuerpo con autopsia y revelaron que estaba saudável no tenían ningún defeito interno mas ainda preguntan como vos saben si en el lugar de la faca tenía un furo él mató con faca cortó tal vez los pescosos tal vez la tenían furo y ahora no da para reparar eso detectar detectar entonces ainda esa fe queda terrafa entonces nunca van conseguir matar dice que maraja todo bien eso es cuando se trata de un asesinato si él es testimonio sobre un zenut una relación de un hombre con una mujer prohibida no tiene nada ver ahí te refa no está en pena de muerte es un pecado no es por asesinato aquí entonces cuáles las preguntas que salvarían abay braman tarbayu raíten que majul ve chef oferet vos vieron la penetración como majul como un palito que colocaban un po que se encuentra dentro de un canudo de un chef oferet para colocarnos olio eso es majul y chef oferet mas es una expresión metafórica de vía que dice pregunta para él o que es casi imposible como ellos van ver si realmente ahora está teniendo una penetración no no responden porque no saben no vieron eso ahí fican exentos de pena de muerte esos hombres y las mujeres que hicieron vía no 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 como como rasva que falou ¿Cuál era la prueba que tuvieron relaciones? Que Shemuel, llama Shemuel, en menafim, en menafim. Cuando se testimonia sobre zenud, es suficiente testimoniar de encontrar a los israelíes de una forma como menafim, como personas que hacen zenud, es rashi. Se shokvin, vekiru basar benoagin, que derech tashmish. Están deitados juntos, se comportando de forma que ten tashmish, dicen, poskik, que están abrazados. No precisa ver la penetración mesmo, es suficiente eso, ya para condenar la pena de muerte. Ainda la pregunta tosafot, que existen otros pecados, que Agamemano preguntó ¿Cómo Rabbi Akiva salvaría? Obea bodazara, omehalel shabbat. Que es un pecado individual. Una persona fez gelul shabbat, ¿cómo él les pregunta los testimonios para intentar salvarlo? Afilú terefai no adianta. Primera respuesta dice que los casos más frecuentes eran arrozeach y arayot. Por eso, eso que respondió, no es frecuente hacer otros pecados para tener pena de muerte. Otra respuesta dice ¿Y que alguien me dice ¿Y que alguien me dice que me hagan un terefai? También terefai era la pregunta. ¿Vosotros dicen que reuben gilal shabbat? ¿Vosotros vieron si él era terefai? Tal vez él tenía un defecto interno. ¿Y que tenés a ver? ¿Por eso no va a tener pena de muerte si gilal shabbat? Exactamente. Eso va a intentar a él. ¿Por qué? Porque no es pasible de hazamá. Edud que es atajole azimá. ¿Por qué? Esos dos testimonios tan testimonianos que ese es fulano reuben gilal shabbat. Si reuben el terefai todo bien merece pena de muerte de cualquier reto. Pero no pueden ser fulano azimá esos dos sedim. Si va a venir otros dos y hablar para los primeros voces y mano ahí les argumenta todo bien. ¿Vosés me quieren matar? Nos queríamos matar a un terefai Gabra Ketila. Entonces ya está muerto. Nos no queríamos matar a un ser vivo. Como vimos en esa semana también en hay de Sanedri. Entonces con ese argumento estaría exempto. Así también con obede a y cualquier pecado. Si este le va viró educh y atajó a las demás. Adran alach edin. Ahora edin. Ahora mudamos para el chení. Trata de asuntos de galuz. Cuando una persona Precisa fugir A la ciudad de refugio Que mata sin querer Eso es lo que la Torah dice Que va a la ciudad de refugio Y ahora explica De qué forma mató sin querer Tenemos una regla Que aquí Amishat está dando ejemplos Para Ter Galut Tiene que ser que Él estaba Haciendo un mato De cima para abajo Estaba descendo Y sin querer mató Pero si él estaba subiendo Lo que se llama Por ejemplo Estaba subiendo Mascada Y cayó Tapatur Si estaba Subiendo Y cayó Tapatur Eso si estaba Descendo Y cayó Tachayab Porque Vamos a ver Que aprendemos De un pazú Entonces un ejemplo Él está No teto De su casa Imperviabilizando O teto Y las casas Eran Retas Horizontales O teto Entonces para Para impermeabilizar Colocaban O material Digamos Zephet Bishi Y fazían Una pequeña Inclinación Para que las aguas Una queda Eso Una queda Entonces Si él está Me haguel Me haguel Me haguel Es un instrumento La ferramenta Que él Aliza O teto Me haguel Cuando está descendo Ven aflá Alá Ve arragado Soltó Sin querer Que hay La ferramenta Que hay En baixo Y mató Una persona Sin querer Yedereh Yerida O haya Meshashel Ve chavit Ven aflá Ve arragado Otro ejemplo Erita Descendo Meshashel Como vimos En masaje Elubin En betza Que es el acto De Pushar De una corda Para abajo Como dice Rashid Meshashel Chavit Minagag Lo teto Para abajo Y soltó O quebró La corda Y mató O barril Cayó Y mató Allá Yer El basulá Ven aflá Ve arragado O que La persona Estaba Desciendo En masaje Y cayó Encima De un hombre Y mató Todos esos Exemplos Vaya Para galuz Porque De re Hidrida Habare Mayá Moshe Vamag Gila Ven aflá Ve arragado Se adere Jaliá Cuando Él Pushaba Para cima Do teto La inclinación Estaba Vendo Para cima Y soltó Y cayó Y cayó Hayá Dole Bechavit Ven aflá Ven aflá Ve arragado Otaba Subindo Un barril Con Uma corda Cortó A corda Y cayó O barril Y mató Una persona Eso Esos Dere Jaliá Allá Oleva Sule Ven aflá Ven aflá Ven aflá Ven aflá Ven aflá Ven aflá Arreze En O gole Estaba Subindo A escala Y cayó Y mató Una persona No No Vaya Para Galut Que Dice Existe Caso Que Mató Sin Querer Y No Vaya Para Galut Entonces No Iba A Ser Muerto Porque No Eme Zid Ni Vaya Para Galut De Aquel Al Kol Se Vedere Herida To Gole Esa Regra Cuando Él Está Descendo Va Para Galut Vesel Vedere Herida To Si No Está Descendo Que Está Subindo Y No Gole No Vaya Para Galut Ven Emile Vosé Dice En Lógica Por Que Es Continuación De Tu Atos Este Tipo Tengo Un Poco De Intención Vosé Quería Deser Só Que Después Dese O Demais Otro Contrario Você Estaba Subindo Acabó Caindo Pode Ser Mas Que Más A Paso Am A Shemuel De Am A Kira Va Yapel A Lá Bá Yamot Ad Si Hipol Deren Nafilá Va Yapel Se llegó, parece que él estaba yendo para abajo. Tiene que ser dentro de la fila de una forma de queda. Está en una banana. Ahora esta barraita trae varias derasot que aprendemos del Pazuk. El Pazuk completo es... Ahora les diré. Ahora les diré. No, ahí está. Luego les diré. Después de esto, y eso es lo que quiero que no se llama Bajai donde se encuentra en la Biblia a aquel que mató sin intención y no le escuchó a él y no le escuchó a él de días anteriores entonces, con la biblia peor a la mezcla sin querer, está escribiendo si es intencional ahí no tiene la luz porque tiene pena de muerte biblidad pero por qué después dice biblidad si ya habló ayer ya que tenemos biblidad perat le mitkaben excluye cuando tenía intención ya que me la va a explicar cuál es la diferencia, no es mezid eso primera pregunta mezid, pesita, bactalau precisaba, pesita, perat de mezid y obvio mató de propósito está excluyendo alguien que pensó él pensó que puede matar y es así es intencional pero no porque él quería transgredir él pensó que ha permitido matar eso es Omer Mutar esto está excluyendo que eso no va para Galut porque es más parecido a Mesid a Maloa Valle Omer Mutar Anusu si le halla que puede es claro que está Patur eso es menos que Shogu es imprevisto él le mató pensando que puede entonces de nuevo no necesita Pasú para eso no está cierto es un jidú que está Patur dice la chica la pregunta es ¿es Ajucoréu Mesid? ¿cómo es que Abaraita llama a él de Mesid? Amalexia ni Omer a Omer Mutar Carole Mesid no es Anus es un sustento contrario él está más próximo que Mesid porque debería estudar ¿qué significa? no sabía la intención debe de matar entonces es más perto próximo a Mesid por eso es llamado Mesid y mismo así Tapatur ahora atrás otra otra barraeta no primero explica la barraeta anterior Biblidad Perad de Midkabén si tenía intención Tapatur Midkabén Pechita Bactálaú de nuevo ¿qué está diciendo? Mesid tenía intención de matar es obvio que Tapatur de Galú porque está en pena de muerte Amarabá Perad le Midkabén la Arug que está Bermá ve a la que está Adán le Goy ve a la que te será él le Nefer ve a la ve a la que hay Amar como vimos en Sanedrín esos ejemplos si él tenía intención de matar a un animal o a un Goy o a un Nefer que una crianza que acabó de nacer más de 8 vecinos por ejemplo que certeza va a morir más él le acabó matando a otra a otra persona Yehudí Benkayamá que certeza vive Tapatur en esos casos tuvimos que Tapatur de pena de muerte y aquí dice que también Tapatur de Galú entonces vemos otro ejemplo que Tanomeyo no tenía pena de muerte ni precisa ir para Inmiklath eso es para le Metkabén que Acabaná fue otra no Metkabén de matar a un Israel pero al contrario quería matar a alguien que era Patur Tanuramaná Ahora veloce día vamos a ver qué significa eso veloce día comienza con las primeras palabras Inbefeta Peradre ahí encontró él y mató sin querer eso Tapatur de Galúd porque eso de muerte de certeza y de Galúd también eso no se llama Petá Petá dice allí Samuj y repentino más él estaba próximo a vos y no aquel que está llegando de otra esquina pero Eva Peradre soné sin odio está excluyendo si odia a él entonces no tenga luz antes hablábamos que si odia tiene una opinión nerviosa va a ayudar que está allá en mitad porque la certeza fue intencionada más a la no es como él sobre eso que dice mismo que el soné y no tiene atrae para la tercera que fue proposital entonces no tiene ni galúd ni pena de muerte chadapó 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 empurrar empurrar hay en galúd o y chalab le vi y herida chay chalía y chalía lanzar para abajo entonces porque se habló antes aquí acrescenta a veces esa persona quiere bajar para subir para tomar impulso tiene un martelo para levantar y bate para encima esa esa herida es chayab galúd si cayó porque la intención era abaixar falamos que herida es chayab y jidú mismo que la intención era para subir es chayab sin la subida hay patur no falamos que herida es como si fosse alía entonces aquí es chayab 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 él lanzó una pedra quería lanzar para un lado y acabó yendo para otro lado ahí es patur de galúd fue sin querer más hay menos que sin querer porque ni tenía intención de lanzar a donde fue cuando hay había galut, yo quería lanzar para mí, pero no percibí que tenía una persona, y se trataba la persona, porque después vamos a ver otra mishnah, si apareció de repente, ahora que lanzé no tenía ninguém, y él apareció, sin discusión, pero aquí es peor porque lanzé para un lugar donde no tenía la intención de lanzar, ahora atrás de otro pasok, y no calculó la fuerza, dio un pulso mayor, y lanzó hasta cuatro amos, y mató, porque también aquí es esa dirección, la dirección es la misma, soy rey a distancia, y pensé que iba a caer en dos metros, y acabó indo hasta cuatro, y allá tenía una persona, y mató, al mismo principio, eso, me aprendí si ha pasado para eso. Dizrashí no son dos y cuatro, aquí no hay como Shabbat, que cuatro amos es la medida mínima, y ahí quería lanzar dos amos para el Shabbat, y si quería lanzar dos amos para el Shabbat, y si quería lanzar hasta llegar hasta tan longe, yo tenía la intención de cuatro amos, y acabó lanzando hasta ocho y mató a una persona y patrón. El pasok, más un pasok dice, ahora ya es en Perashat, Debarim yotet, debarim yotet, eso, en Shofetim ve Shoterim. Hieben una persona que llegué para un mató, y había un paz y mató, y había un bar window y manifestado en Dráez, y él estaba con un machado, y aparte de un metal dos machados acabó mirando y mató una persona. vamos a ver eso también en la próxima Mishnah de aquí a poco cómo explicar ese pasok y ahí dice así como mató en un lugar público donde los dos podrían entrar a víctima y también o asesino tiene autorización de entrarla entonces en esos casos que existe Galut después explica Mishnah siguiente van a excluir cuando era un lugar particular, privado a víctima entró en un lugar privado donde no tenía autorización yo maté a él sin querer por ejemplo, torno a mi casa y estoy trabajando con él hay topatura topatura de Galut porque no hay como ya eso va a ser explicado después va a menerbe abumer y ahora la gemerad traezo más duvida había oler basulam el llamado el llamado que está subiendo porque él está subiendo en la escala entonces si está subiendo patur o tal vez es herida ¿por qué herida? porque cuando falamos que si está subiendo patur una Mishnah cuando él que cayó él está subiendo y acabó caído tapatura mas aquí que cayó el degrado y el degrado no está subiendo pero al contrario cuando una persona pisa él baixa un poquito entonces sería así de referida así de vamos atrás la persona ahí le está subiendo el tapatura o va a estar si le va a hacer la nave o lea lea ya lo hacao más pila que la pe mata o vamos atrás de quien el degrado y el degrado cuando la persona pisa en él ya des un poquito sede y acabó caído y sería hayab responde amalo kubar nagata ve yerida shei tzore chaliah entonces vos está me yendo en la barraita anterior falamos yerida le tzore chaliah cuando abasó el degrado para subir es yerida aquí también abasó el degrado para la persona subir entonces hayab no importa que le está subiendo o que está subiendo es tzore chaliah más en la verdad o vxeto que mató es el degrado y para el degrado es yerida y tibe pregunta para él que dice rebí abu fue esa pregunta para rebí o hanan rebí o hanan respondió que hayab entonces rebí abu pregunta para rebí o hanan zekral rezak elal kosh bedeh miridato gole shelo bedeh iridato eno gole esa es la nosa mishnah para qué hace esa regla siempre que te se presenta Para acrecentar algún caso que no está escrito. Porque en la Mishasha dio ejemplos. Entonces, cuando no estás diciendo que es patur, le atuye mai, ¿qué te voy a acrecentar? Le hable a tuye que hay gabna. No es eso que está diciendo la Mishnah. Que dice que está subiendo y cayó un desgrau. Entonces, vemos que está patur. Responde, Cuando dice que está subiendo y cayó, ¿qué acrecenta? Le hable a tuye que hay gabna. Entonces, no se trata del caso de la escala. Está acrecentando un azoguero que corta la carne. Y con su afaca, él a veces tiene movimiento para encima o para abajo. Entonces, depende si le da o alia. En un caso de Hayab y en otro caso de Patur. Tanto a Grecia como a Sefa de Mishnah decía que le hable a un caso de Katzab. Que ahora va a explicar. Mas no, no se trata de subir una escala y cayó de grado. Y eso es realmente Hayab, como es el farol Ravio Hanan. Ahora, ¿cómo es Katzab? Tenemos aquí cuatro barritos sobre Katzab. Que aparentemente se contradicen. Detáñe. Katzab, Shayame, Katzev. Un azoguero que está cortando carne. Tanejada, le fanab Hayab. Si él le abasó a su frente y mató sin querer, es Hayab Galut. Mas si fue para atrás, o movimiento para atrás con el Faka, Patur. Tanejada, le hajarab Hayab le fanab Patur. Otra vez te dice lo contrario. Si él para atrás es Hayab, en la frente de Patur. Betán y Aidaj. Ben le fanab Hayab, siempre hay Hayab. Betán y Aidaj. En cuarta barrita dice sobre Katzab. Ben le fanab Hayab Patur. Entonces, todas esas opciones, ¿cómo puede ser? Entonces dice, la verdad, no depende si él trae esa frente. Lo que depende es si alia o yerida. Entonces son casos diferentes. Tiene casos que cuando él atrás, él está descendo, abaychando a Ma'o. Ahí es Hayab. Y si ve atrás, si está subiendo, es Patur. La misma cosa, la frente, la frente a veces es abaychando, a veces es sobe. Pero lo que pasa, aquí, la verdad, es que el jean, abaychando a Ma'o. Y si alia oye 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 oye. subiendo y lefana es hayab porque está descendo. Aquí en la alia que lefana el rey de la harab es el inverso. Ahí lefana el patrón porque está subiendo. Subió en la frente, está patrón, se mató en la frente. Y atrás deseó, ahí está hayab porque está descendo atrás. Aquí en la alia que lefana el rey de la harab, y si deseó tanto atrás como en la frente está hayab en los dos casos, aquí en la alia que lefana el rey de la harab, hayita patrón en los dos casos. ¿Lema, que está nacido? Ahora volvamos a la pregunta sobre el rey de la abu. O caso, que está subiendo en la escada, y cayó en la grave y mató. Que el rey de la harab, lefana el rey de la harab, se leca que me hallo que está nacido. Que dice así. Hayab o leba sulam, y la mirada que lefana el rey de la harab. Es mejor que lefana el rey de la harab. Ahora, ¿verdad aquí? Está hablando en el mismo caso de la dúvida. Una persona está subiendo en la escada, y soltó un degrado para abajo. Está nejada hayab. Está nejada hayab. Está nejada hayab. Duas barras de toten. Una dice hayab, otra hayab. No hay esa discusión. ¿no? No hay la verdad que me enfargue. De morza va a iridai. Que dice hayab, considera a iridai, como lefana el rey de la harab. Que dice, y el rey de la harab, solo es aliá. Es yerida. O morza va a iridai. Y el que dice patur, considera que es aliá, porque él estaba subiendo. No. ¿Decúle alma aliá ahí? No ten problema. Que es más lo que están ahí. Podemos decir que aquí, ya que la persona está subiendo, es subir. Consideramos que es subida y sería patur. Entonces, y no como el rey de la harab. Ahora, ¿y cómo explica el rey de la harab. Lo que es ya. Cali, Nizaquín. Cali, Galut. Para Galut, es patur. ¿Por qué? ¿Por qué le está subiendo? Porque el rey de la harab no iría a explicar así, porque él le falou que está hayab. Eso está diciendo que de aquí no ten proba. Puede ser que sí está subiendo para Galut y patur. Y la barata que dice hayab, se trata de Nizaquín, que o de Grau cayó si se sumió al Dios, no mató. Si se sumió al Dios, ¿qué importa la harab o la harab? Estudamos en el pecado de la harab, en el pecado de la harab, que dice hayab. Vamos a ver el hombre a la vida. Bien el pecado, 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 bien la harab o bien la harab. De la harab o de la harab. no hay diferencia para los Nizaquín. Es sobra a Galut. Entonces, ¿qué es el que es que les hayabas a la harab. de los Nizaquín? Si hayabas había que la harabas. Él no se va a9. O podemos decir, las dos barras están tratando de Galut. Y ahí depende cuál era la situación de Degrau. Si ya estaba frosho, y Tlía, como comenzó la madera a apodrecer, entonces fica más mole. Ahí es allá, porque en la hora de pisar, hay certeza que hace un movimiento, ya cede. Entonces, ¿hay herida o Degrau? Ahí estamos caiendo, está chayado. Y otro que no y Tlía, está bien firme, mismo cuando sobe ni no se mexe. Entonces, ¿no hay herida ni Degrau? Otra respuesta, iba a ti, más allá de lo y Tlía. La madera no apodreció, pero lo que hacía, allá de Mijdak, allá de lo Mijdak. También la misma cosa, Mijdak está firme, está mehudak, apertado, a presión o Degrau. Entonces, no desce, no se mexe para abajo. Ahí es para túr, porque no hay herida. Vemos que también no hay aliás. A Mishnah falou, Si no, si no hay herida, no hay gole. Si no, herida no va para Galut. Y cuando el Mijudak, no está bien preso, ahí desce un poco. Entonces, herida hay a matritín. Nishmah está barzel, mi cató, de Arag. Una persona que está cortando la línea, con un machado. Un machado está compuesto de una, un cabo, un cabo de madera, y aparte de ferro, que corta. La parte importante que es el barzel. Soltó el ferro del cato, el cato del cabo, y mató a una persona. Rebí o mer, y no gole. No va para Galut. Mejajame o bien gole. ¿Cómo va a explicar el Pazú? Vamos a ver. El Pazú falou, vamos a repetir. Ayer ya voy, y luego va allá a la octobetzi, y a pesar de que fue, no mató a cortar la línea. Y le dejó, y le pegó, y le pegó, y le pegó, para cortar un árbol. Y le pegó, 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 esa frase. Soltó, Nachal, y soltó el barzel de la madera. ¿Cuál es la madera? Aparentemente, el cabo. Entonces, si es eso, entendemos a Jajamín. Jajamín está diciendo, si nos mató a Barzel, y mató, Jajamín dice, que gole. Y Rebí dice, no gole. Vamos a ver, por qué. O caso, y le pegó a otro. Mira, esa mitbaquea. Él está cortando. No soltó el machado. El fuego está en nuestro lugar. Pero cuando batió, en el tronco, goó un pedazo de leña, ¿cómo se llama? Un alasca. Un alasca. Y mató. Llegó a matar. En directo, pero es la fuerza de él. Ajá. Derivado de él. Rebí, Omer, gole. Lógico, inintención no tiene. Sí. Estamos hablando, si tiene Galut, es para todo y todo. Es causado. Para Rebí, él mató sin querer, va para Galut. Ajá, no, 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 Porque Rebí, así, interpreto el pasúk. Y dejó, y dejó el barzal, miná, ajá. Ajá, él dice, el tronco, no, eso, o cabo. Ajá. Entonces, el pasúk hace eso, cayó un pedazo de madera, y fue, en el barzal, quiere decir, el machado, hizo un corte en el tronco, y una lasca, voló y mató. Por eso aquí, inverte la opinión. Rebí dice, eso es el caso del pasúk, y va para Galut. Ajá, me dice, no va para Galut, porque el pasúk está hablando, o es del pasúk, o cabo. Gemara, Tania, ahora va a explicar, por qué que interpretan de esa forma. Rebí preguntó para el jajamim, vijí neymar, ven a shala barzal me'etzó, vosé explica, jajamim explican, que el ferro se separó del cabo. Entonces pregunta, está escrito, que cayó, o ferro, de su madera, de su madera, que es el cabo, va a ir ole más, la mina es, mina es, parece, no está hablando de cabo, está hablando de árboles. Veo, neymar es, le mata, neymar es, le mata, le mata, le mata, la mina es, la mina es, la mina es, la mina es, y más una prueba, no pasó el daquito, dos veces, la palabra haetz. Lo primero, no tenemos dúbida, que se refiere a o árboles, que está siendo cortado, cuando dice a Torán, y deja ahí adobo agarzen, lichrota haetz, para acotar a la línea, o árboles. Eso no es, o machado. Y después, y nashala barzel, mina haetz, o mismo lenguaje, que está tratando, lo mismo haetz, que o árboles. Esos son los dos motivos de ruby. Amar a hija, barash y amar rabo. Ushneem, ykra, echad, dar shul. Tanto ruby, como hachami, y aprende, domingo, un pasú. Ven a shala barzel, min a es. Rubi sabar, yes, em la masoret, ven nishal, que tib, shak y no ten pontuación, según la escritura, que está escrito, nun, shim, lamed. Podemos leer, nishal, mismo que no ten yud. Porque, si fuese con kamaz, con a, debería ter, después de anun, una alef, o una he. Y ya que no ten, o masoret, dices nishal, so que la lectura, en a shal. Entonces, un reby nishal, más mal, una cosa indireta, no nishal, que él le fez un ato, nishal, y, a faiz, como se llama, alaska, alaska, que se hallo, que fue, sin intención, eso se llama nishal. Habaranzam, y es el amicra, ven nishal, karenan, la lectura de nishal, la principal lectura, y nishal, o que le está asegurando, o cabo, y dos cabos, que se hallo, no, o metal, según hachamim, o ferro, o ferro, o machado, que mató. Pregunta, berribi, ¿y es el amasor, el cibirale? Será que berribi, faiz, del asha, conforme a la escrita? Ya, maravis, habariyosef, amarebi, yohanan, berribi, berribi, yudah, berribi, shimun, berribi, akiba, kulu, se vilale, o yish, en la micra. Estudamos, a nadine de afdalet, esos cinco tanaeins sustenta, en la micra. Ella explicó, un porón, y rebita la lista, entonces, ¿cómo dice, acorda que rebita el amasoret? Responde, ay, no, de caama, lehu, ve, od, por eso rebita, más un motivo, en la primera barra, y está, que, está escrito, es, duas veces, para falar que, mina, esa, mitba, que, amara papa, mande, shada, pisa, le, dikla, be, atarte, mare, be, azulte, mare, be, katul, una persona, que lanzó, una pedra, para una palmera, mató, el hayab o el patul, no tiene intención de matar, martín, galut, o el patul de galut, bueno, lo más lo que de rebita el banan, la discusión, danosa mishná, porque, la támara que cayó, es como Alaska, según, eso que fue lo Torah, es hayab galut, según, hajamime, patul, pesita, es obvio, es el mismo caso, más o de tema, que, no es igual a Mishná, eso es un jidus, porque aquí parecería, porque, la Mishná, con el machado, él le bateó, no árbore, y salió a Alaska, eso es cojo, porque, en la hora que salió a Alaska, él está asegurando, el machado, y está en contacto con el árbore, entonces, es un cojo, pero aquí, él lanzó una pedra, él ya está fuera de la cena, apenas una pedra, él cojo, la pedra, batió en la támara, y cayó a támara, entonces, el cojo, el fuerza de fuerza, y el cojo, el patul, podrían pensar que también, para revivir el patul, el cama shmalán, el cama shmalán, que eso no es cojo, el cojo, se llama cojo, entonces, cuando es cojo, el cojo, el ribí, según ribí, que hablamos, que aquí, hay abeji, más cajala, cuando sería cojo, el patul, que cuando ya, la pizza, el machi, el garma, si le chogó una pedra, y batió en un tronco, y así, el grama, el machi, el cabaza, del tronco, salió en un alasca, y fue para, las támaras, el cabaza, es el conjunto de támaras, como un cacho de uva, digamos, un cacho de támaras, y ahí, cayó una támara, y ahí, 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 do tronco, do tronco, sayó o malasca, que batió en un támara, y mató a támara, ahí, y ahí, y ahí, y, y patul. Azaquad